Por supuesto también nuestro amigo el caballero de la 12, ahí hay 9, Toro con la 7, Luis Catuy 18, ahí se acercaba el ataque de Murillo con la buena película, uno siempre necesita un buen compañero, después de esa jugada, cuidadito, que almanza control. El partido te da ese ojo ahí, para ver rápido. Es un jugador muy experimentado, viene el equipo visitante, viene Colón C3, Jean Paul Francis cubriendo. Mira, ni idea cómo sacó esa jugada con él, pero la sacó adelante, sigue el Colón en el área, sin falta Toni, sin falta almanza. Coloca 7 personas en la línea, cabezazo. Tío, bastante roce fuerte, viene Colón en velocidad, oh qué linda jugada, no lo paran y Barzallo. Y es que es un equipo que tiene menos puntos que el City, disparo de larga distancia, almanza. A punta de reflejos, a mitad de camino. Este 99, Murillo, que ha tenido mucha actividad, pasesote, bonita jugada. La mitad de dentro se resbala, con la pelota era peligrosa, vean la pelota larga. Es que este portero, cuidadito, no puedes agarrar mal, despeje, dele, dele a mes, dele a mes, dele a mes. Acu ya estiró las piernas, ya tomó a... Rápido con Andrade, no, la banda arriba, este centro tiene peligro, tiene peligro, tiene peligro, pone las palmas. Yo solo te voy a decir que sé que hay un montón, eso sí lo reconozco. Corner, que busca, olímpico, gol. Dale, dale City, dale, dale, dale City. Gol. Vergara. De la visita, Walcott justamente tiene la pelota. Aquí toca el 7, Toro, Toro buscando un disparo. Quiero que ese partido, epa, le pasó algo ahí a Toro, cuidadito. Esa lesión es cuando se... Cuidado con el disparo, almanza la defensiva. Porque el que ataca es con 11-3. Cuidado con ese cabezazo, espacio para De Hoyos, puede definir. Los nervios, la pelu jugadora. Ok, ok, te vamos a la pregunta. Escusando un poco. La temporada en la que el City no lo sufra, aunque aquí puede cambiar todo. Amet, disparo, no, fácil. Cosechó victorias contra el Centenario en temporadas anteriores. Cuidadito el disparo, almanza. Facu, seguro ahí atrás. Quiere pegarle Colón, pero no encuentra espacios. Aquí se intenta de larga distancia. Que estaba en el piso, se levanta y se mantiene en el ritmo del juego. Parece que está bien. Cuidadito, Guzmán, se le fue la pelota. Almanza debe agarrarla, no de rebote. Se salva el City. Antes para el Mr. Jaguar. Sí, oñate. Cañada el árbitro. Hay tiempo, para un gol más. Nicol, arco, arco. En el techo de la portería, Kelly se acomoda rápido el balón y juega largo. Viendo, por ahora, exitosa. Pero uno debe disfrutar el presente. City, lo repito, Facu, porque me gusta. Sí, cada partido es diferente. Pero como siempre supimos sufrir, supimos aguantar y supimos jugar. El profe siempre nos dice que hay que competir desde el minuto uno hasta el último. Y así fue con lo que hicimos y pudimos sacar resultados del año. El objetivo sigue siendo el mismo. Quedar lo más alto posible y poder pasar a los play-offs. Así que el profe siempre, en cada entreno, en cada partido, nos pide que demos todo y así le respondemos nosotros.